Queridos amigos muy buenas tardes me da muchísimo gusto saludarles este sábado continuamos con el programa de la orquesta filarmónica mexiquense mostrándoles los instrumentos de la orquesta en ocasiones pasadas habíamos escuchado acerca de los instrumentos de viento madera los instrumentos de viento metal el sábado pasado fue la trompeta y ahora vamos a variar un poco y es en esta ocasión oirán acerca de la viola la viola este instrumento de cuerda que se encuentra en el registro medio de la cuerda entre registro agudo de violines y el registro grave de chelos y contrabajos así que bueno que lo disfruten mucho recuerden quédense en casa y yo soy gabriela díaz alatriste directora de la orquesta filarmónica mexiquense hola soy mariel espinoza viola principal del orquesta filarmónica mexiquense y hoy les quiero contar un poco acerca de la viola la viola es parte de los instrumentos de cuerda frotada esto es gracias a que se necesita un arco y se necesitan las cuerdas para crear una visión y que se genere el sonido voy a empezar a hablarles de las partes de la viola y como todas estas juntas hacen que la viola tenga un sonido muy particular y muy bonito la voluta sólo es ornamentación hay volutas en forma de cara de ángel cara de animales pero la más normal y ordinaria es en forma de caracol después están las clavijas y éstas sirven para atorar las cuerdas y que podamos afinar si nosotros movemos las clavijas también movemos la afinación de las cuerdas después pasamos al mástil que como dato curioso es la parte donde menos barniz tiene y esto para tener una mayor facilidad al mover la mano sobre el mástil las cuerdas están hechas de aluminio y de acero en la antigüedad estaban hechas de tripa ahora hay un sinfín de materiales también sintéticos y pues entre mejor calidad tenga la cuerda y mejor esté hecha más bonito y mejor va a ser el sonido que produce esta gran parte negra de madera está hecha de ébano el ébano es un material muy duro muy rígido y está hecho así porque aquí nosotros ponemos nuestros dedos y pues está pegado al mástil el puente está hecho de madera y como dato curioso el puente no está pegado ni está engrapado solamente la presión que genera la cuerda y todo el instrumento hace que no se mueva y que esté estático su función es hacer resonar las cuerdas hacia el resto del instrumento otra parte muy importante de la viola es el alma es este palito que está adentro de la viola y también como dato curioso el alma no está pegada está igual bajo la presión de todo el instrumento también si se mueve el alma se se registra diferente el sonido puede volverse más metálico más pastoso entonces la ubicación del alma es muy importante estas dos cosas juntas el alma y el puente hacen que la resonancia del instrumento tenga tenga potencia estas son las efes es por donde respira el instrumento ya que se generan todas esas vibraciones por ahí sale el sonido este es el tiracuerdas y como podrán ver de aquí surge la cuerda y llega hasta el mástil y a las clavijas aquí también se ponen los micro afinadores y esto es para que podamos tener una afinación más exacta los movemos muy poquito hay personas que tienen todos los micro afinadores yo sólo utilizo uno esta es la barbada es un accesorio que se le pone solamente a los violines ya las violas y nos ayuda a que podamos ponerlo sobre el cuello y tener estabilidad al tocar también como parte de los accesorios que se le ponen solamente al violín ya la viola está el cojín y esto justo también es lo mismo para tener mucho más estabilidad en nuestros hombros en nuestro cuello y que al momento de tocar podamos ser más ágiles no es parte de la viola son accesorios y cada persona compra los que más le acomoden y de los materiales que más le acomoden la caja de resonancia está hecha de la tapa el fondo y las costillas entre más grande sea la caja de resonancia será más grave el sonido del instrumento y entre más pequeño será más agudo la viola está entre el violonchelo y el violín dando un sonido áspero y pastoso como dato curioso todo el contorno del instrumento tiene unas líneas negras estas no son pintadas son incrustaciones de madera que ayudan a proteger al instrumento de algún golpe ya que no se la madera ahora les voy a hablar respecto a la brea la brea es muy importante para la producción del sonido básicamente es una resina que está hecha de residuos obtenidos por la destilación de los árboles como los pinos ésta se le unta a las cerdas del arco para que hagan fricción sobre las cuerdas y rezo en el instrumento una parte esencial para nuestro sonido es el arco es con lo que canta y rezo en el instrumento sus partes a grandes rasgos son la vara que va hacia la punta y el talón la nuez y el tornillo y las cerdas las cerdas están hechas de cola de caballo aunque actualmente ya existen otros materiales sintéticos el tornillo sirve para tensar y destensar las cerdas aunque cada músico tensa las cerdas a su manera y ahora sí que ya conocimos todas las partes de la viola todos los accesorios y todo lo que hace que la viola funcione y que tenga resonancia lo otro que les quería enseñar es las cuerdas al aire sin que yo tenga mis dedos aquí las cuerdas están afinadas cada instrumento de la familia de las cuerdas se afina diferente pero la viola son estas cuerdas la re sol y do en la orquesta el oboe siempre el principio de los conciertos da un la y todos los instrumentos afinamos este la y de ahí afina cada quien sus demás cuerdas y pues hablando de la orquesta y de la función de la viola dentro de la orquesta en la formación tradicional se sitúa en medio de los segundos violines y los violonchelos entonces la formación sería primeros violines segundos violines violas y violonchelos la viola durante muchos siglos ha tenido una evolución constante también el arco más o menos en el siglo 16 la viola y el arco se estandarizó y es como ahora la conocemos actualmente hay agrupaciones que se dedican a rescatar esos instrumentos y a rescatar la manera en la que se tocaba en aquellas épocas ahora les voy a hablar sobre el sonido de la viola este sonido es muy áspero rasposo tiene profundidad es peculiar porque no tiene la brillantez del violín ni la magnitud ni la pesadez de un chelo pero es muy cálido y muy bonito les voy a interpretar un pequeño fragmento del cuarteto americano de borjack en donde podrán juzgar ustedes el sonido de la viola y ahora para que conozcan el registro agudo de la viola voy a interpretar un pequeño fragmento del concierto de hopmeister en si bemol y ah ah hay otras maneras de tocar la viola sin el arco a esto se le llama pizzicato y es básicamente pellizcar la cuerda para que salga el sonido. La viola es un instrumento muy importante en el desarrollo de la música académica, tal es así que grandes compositores como Bach, Hindemith, Mozart, entre otros, escogieron a la viola para tocarla. Y bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta pequeña introducción de la viola. La Orquesta Filarmónica Mexiquense está muy contenta de crear este contenido para ustedes. Espero nos podamos ver pronto en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en la Sala Elisa Carrillo, y pues mientras, quédense en casa y disfruten de estos videos.